La lectura del profeta Jeremías Dijeron, vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se pague el bien con el mal que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, e intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azales. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alleluia. La luz del mundo, dice el Señor, por tu misericordia. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo, Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces, se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán. Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado, mi padre. Los otros diez que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, Sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. La primera lectura de esta mañana de Jeremías 18, es parte de una sección de Jeremías del 11 al 20. Y en esa sección, Jeremías le da diez quejas a Dios. Ustedes recordarán que al principio del libro, cuando el Señor le llama, probablemente alrededor del año 627 a.C., Él le dice, yo soy demasiado joven. El Señor le dice, no te preocupes, yo te convertiré en una muralla de bronce y una puerta de hierro. Pero luego, para el momento que esto sucede, lo cual es como treinta y cinco años después, Él empieza a quejarse mucho. De hecho, tanto así, que hay una palabra en inglés que se le dice, un jeremiado. Un jeremiado es una persona que se queja amargamente. En yiddish sería schnorrer, pero aquí es un jeremiado. Y es un modelo de esto. Es una queja que nace porque Él está haciendo lo que el Señor Dios le dijo que hiciera, y a causa de su obediencia precisa a Dios, se mete en muchos problemas y no le gusta ni un ápice. Así no está supuesto hacer. Ahora, esto es muy mucho, su pensamiento es muy en línea con el libro de Deuteronomio. Esa forma de pensar está muy de acuerdo con Deuteronomio. En Deuteronomio dice, si obedeces mis mandamientos, te bendeciré. Si desobedeces mis mandamientos, te maldeciré. Y los castigos son muy específicos a causa de la desobediencia. Pero las bendiciones también son muy específicas. Recompensa y prosperidad. Si me obedeces. Eso es el Deuteronomio. Jeremías se ve muy influenciado por Deuteronomio. Incluso parte del estilo de los escritos, en especial cuando hablan de eventos en la vida de Jeremías. Muy influenciado por el tipo de estilo de escritura en hebreo de Deuteronomio, porque esa es la forma en que él piensa. Uno cumple los fundamentos de Dios. Uno recibe todo tipo de bendiciones. Si uno los rompe, recibe maldiciones. Y él esperaría que las personas aquí en el predica entiendan, y no haya problema, pero él encuentra el día de hoy que el pueblo de Jerusalén está tramando en contra de Jeremías. De hecho, miren lo que piensan. Nada malo ha de ocurrir si le matamos. A propósito, esta no es la primera vez. Es como el séptimo o octavo complot contra él. Anteriormente, en el capítulo 11, estuvieron tratando de matarlo. Sus propios familiares trataron de matarle, porque detestaban tanto la palabra de Dios que él hablaba, y por ese motivo, por hacer lo que es correcto, no lo soportaban. Y esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. No sé si ustedes lo habrán visto, pero en el mundo de los computadores le llaman un meme. En la internet y Twitter, etcétera, existe un meme de que a los cristianos deben simplemente llamárseles los odiadores, los envidiosos. Así es como hablan de nosotros, de forma regular. Porque estamos en desacuerdo con los diferentes tipos de inmoralidad que están volviéndose populares con los políticos, etcétera. Y por lo tanto, si estamos en desacuerdo con ellos, seguramente estamos llenos de odio. Y mientras más uno escucha eso, uno dice, espere ese momento, el tono de ira y deseo de venganza y de retribución, porque esta gente se atreve a estar en desacuerdo conmigo, en lo que yo pienso que debe ser mi derecho a ser inmoral, en una sociedad donde la Corte Suprema constantemente enfatiza que uno tiene libertad plena de hacer lo que uno quiera. Y no me hablen de la virtud, no me hablen de sus virtudes. Ustedes seguramente están llenos de odio. Uno escucha el tono y uno empieza a pensar, espérense un momento. Puede que nosotros no seamos los que estamos llenos de odio, sino aquellos que nos llaman odiadores. Tal vez sean los que están proyectando su propio odio sobre nosotros. Pongan atención a eso cuando escuchen diferentes cosas. Y recuerden a Jeremías. Quiero que piensen sobre Jeremías. También debo mencionar lo que dijeron. Si metamos a Jeremías, el sacerdote aún dará su instrucción, a pesar que en aquella época el sacerdote mismo, recuerden que Jeremías era sacerdote, él estaba criticando a los sacerdotes porque estaban permitiendo e incluso a veces alentando una mezcla de paganismo con el judaísmo dentro del templo. Y esa mezcla era algo que él criticaba. Pero decían, bueno, si lo eliminamos, eso eliminará también esa instrucción. Tampoco habrá consejo de parte de los sabios. Si lo eliminamos a él, no significa que eliminaremos a los sabios y tampoco a los demás profetas que resultaron ser profetas falsos, quienes decían, oh, todo está bien, ustedes se están comportándose bien, no se preocupen de nada. Jeremías es el que va a ser demostrado que es un falso profeta. Mayormente no sabemos los nombres de ellos porque todos estaban equivocados y el nombre de Jeremías lo conocemos aún porque él habló la palabra verdadera de Dios. Así pues, dejémoslo que se destruya por su propia lengua. Escucharemos todo lo que diga y encontraremos algún error en lo que dice. Uno pensaría que era un candidato político. Y eso es lo que Jeremías reza. Primero dice, Señor, escúchame, escúchame, escúchame lo que dicen mis adversarios. Tú conoces mis palabras y esto es lo que ellos están diciendo. ¿Acaso el bien debe ser pagado con el mal? ¿Deben acaso cavar una fosa para tomar mi vida? Él dice, Ellos son los que verdaderamente están cometiendo mal. ¿Te has olvidado, Señor, lo que yo he hecho por ti? Ellos miran cómo se portan conmigo. Yo estoy tratando de salvar sus almas y ellos me odian. ¿Estás prestando atención, Dios? Tal vez él pensaba que Dios no lo estaba escuchando, pero uno de los problemas con Jeremías es que él también le pide al Señor que lo mate. Ahora, aquí es donde también decimos, él quería hacer descender las maldiciones del Deuteronomio sobre sus enemigos. Y Jeremías era un hombre de su propia época. Pero, algo que vemos que es muy diferente y la razón por la que tenemos ese significado es por, esa lectura es por el Evangelio de hoy, comenzando con la tercera predicción de Cristo sobre su pasión. Es la tercera vez que predice que va a sufrir, que va a ser entregado a los sumos sacerdotes y letrados, que va a ser entregado a los gentiles y que los gentiles van a torturarlo y matarlo y luego a resucitar. Noten, a lo largo de sus tribulaciones, Jeremías va un paso más allá, va a otro nivel más allá. Él no dice ninguna maldición. Él no les dice, se van a quemar en el infierno por matarme. No, sus palabras son, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Suas palabras y su actitud no son las de maldecir a sus enemigos, sino va a morir por ellos para sacarlos de su pecado. Su preocupación es por la gente que lo está torturando. Por eso es también es muy edificante. Ni siquiera edificante. Edificante es una palabra muy débil cuando escuchamos a los cristianos de Irak y Siria que lo han perdido todo y que les continúan orando, pidiendo por aquellos que les hacen eso. Eso es exactamente vivir en Cristo. Vivir en Cristo y uno de los temas que ocurre cuando la esposa de Zebedee, a Zebedee no se le menciona de nombre y aparece dos veces en los evangelios. De hecho, una sola vez lo mencionan cuando él es dejado atrás. Él permanece con la barca. Tal vez era un tipo adinerado porque tenía por lo menos dos barcas y empleados para sus dos hijos. Y ahora su esposa, que más adelante en el evangelio ha de aparecer nuevamente, ella ha de estar en la crucifixión. Pero en este momento ella interrumpe a Jesús y le habla de la muerte y sufrimiento. Y le dice, ¿qué tal de mis hijos? ¿Qué vas a hacer por ellos? Haz algo bueno por mis hijos. Y probablemente algunas de las madres aquí presentes se ríen porque reconocen el mismo impulso, tal vez. Pero Jesús se aleja de ellos. En inglés no podemos decirlo porque no tenemos más que usar la palabra para decir tú, pero en griego le dice a la madre, tú, la persona singular, tú, ¿qué quieres? y luego cuando les habla a ellos es tu plural, todos ustedes. A los dos hijos les dice, ¿eres capaz de beber el cáliz? ¿Son capaces de beber el cáliz? Y ellos contestaron, no. No saben qué decir. Hay una gran ironía aquí. El cáliz a lo largo del Antiguo Testamento, excepto por una sola vez en Jeremías, en lo primero que nada es el cáliz de la Consolación. Todas las demás veces que se utiliza la palabra cáliz en el Antiguo Testamento se refieren al cáliz de la ira de Dios, el cáliz del castigo, una y otra vez en especial en Isaías. Y Cristo no está diciendo, no merezco ese cáliz, no he cometido ningún pecado. Por supuesto, Él es el único sin pecado. Lo que dice más bien es, este es mi cáliz. Y Él dice, ¿eres capaz de beberlo conmigo? Y es muy importante que entendamos esto, porque Cristo nos invita a compartir su pasión en su camino. Realmente, Jeremías, queremos ser como Él y ser fieles y hablar la palabra de Dios ante nuestros enemigos, pero queremos ser incluso más como Jesús quien ora por sus enemigos, quien ora por el pueblo que le está matando e intercede por su perdón. E incluso cuando uno de los ladrones cambia de haber rechazado a Jesús a decirle, Señor, recuérdame cuando estés en tu reino. Y Él le dice, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cuando Jesús nos da otro modelo y le dice, ¿eres capaz de beber el cáliz? Sí, entonces beberás el cáliz. Entrarás a mi sufrimiento. Y Él quiere que entremos a su sufrimiento, a su camino. Así como vimos con San Esteban, el primer mártir, quien dijo las mismas palabras de Jesús, a tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Ese es el llamado de beber el cáliz en unión con Cristo. Y Él dice, serás un siervo así como yo soy siervo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir y es lo que tú vas a hacer, vas a estar en unión conmigo. Y esa unión con Cristo no solamente es que Él nos salva, sino que hemos de unirnos a Él y pertenecerle a Él y ser como Él por la gracia que Él nos da para ser como Él. Esta va a ser la tarea de Santiago y de Juan. Y nuevamente, es la ironía que Santiago y Juan no le gustan. No gustan del cáliz Rugen de Getsemaní. Es su madre quien se presenta en la cruz. Es lo irónico. Y ella también es una de las mujeres que estuvo presente para sepultarlo. Y es una de las mujeres durante la mañana de la resurrección cuando va al sepulcro. Así que irónicamente, ella, quien estaba buscando favor, termina bebiendo el cáliz. Y ella también es modelo para nosotros para que hagamos lo mismo. Y ella también sepulcro. Y ella también